A ver, los primeros días yo venía así más arregladita, tal, pero luego ya... Yo he venido siempre, luego ya me acostumbré y dije, va, moño, coleta, una... Como siempre, vamos, echas una guarra. He venido, he llorado cuando tenía que llorar, me he enfadado, he bailado... Es que ya llega un momento en el que se te olvida que te están grabando, que tienes micro, se te olvida totalmente. Acompañalos día a día en el año más importante de sus vidas. El Instituto, próximamente en Cero.